15 minutos pasaron de las 15 el lujo que nos vamos a dar en lo que queda de programa estoy seguro de que lo van a disfrutar muchísimo si están escuchando simplemente pongan los invito a hacerlo pongan el canal de Youtube de Radio con Voz porque también pueden verla está con nosotros una música, un artista una cantautora argentina que está en el corazón de millones una voz especialmente conmovedora, para mi la más conmovedora de las voces vivas en este momento en Argentina, Liliana Herrero señoras, señores Liliana Herrero empezamos bien ¿Cómo estás Lili? hermoso tenerte acá pero yo estoy contentísima contentísima estoy acá con mi compañero de 14 años 14 años que Pedro Rossi toca con vos este pibe es una bestia bienvenido Pedro muchas gracias es tremenda Pedro, ¿qué edad tenés? Pedro Rossi ¿qué edad tenés? 40 40 40 wow, desde muy chiquito desde muy chiquito desde los 25, 26 ahí que la conocí Liliana y sigue siendo una experiencia espectacular compartir la música y sigue siendo un aprendizaje enorme en muchos sentidos de la música de la cultura de la vida de la política estábamos ahí con unos amigos en los arcos de Lapa en Río hace un mes y medio dos meses y había un show Liliana Herrero María Gadú Silvia Pérez Cruz me consiguieron entradas fui un show íntimo ¿no? para la dimensión de lo que lo habíamos hecho a ese show lo hicimos acá en el Coliseo lo hicimos en medio y medio en Punta Ballena lo hicimos en Solís y después hicimos una gira por España y de las tres que somos de tres nacionalidades Silvia Española María Brasileira y yo faltaba Brasil faltaba Brasil y entonces hicimos ahí en Lapa en el Circo Volador un concierto que se llamó Territorios en plural porque yo peleé mucho por ese título ¿sabes? porque sí no con la chica los productores siempre son problemas pero este no, no no Territorios era era la palabra que las tres necesitaban que estuvieran yo las convencí a ella que estuviera la palabra en plural porque ese es el diálogo posible porque fronteras hay fronteras hay lo que hay son diálogos posibles intensos también entre ellos entre los territorios ¿no? pero los territorios cada uno porta una memoria de tensiones de combates de luchas de celebraciones de fiestas si no no se puede pensar en las patrias ¿viste? eso es lo que a mí me parece y entonces la palabra territorio no la expresión que usa la militancia que es bajo al territorio yo detesto esa expresión nosotros nos reímos mucho nosotros nos reímos todos pertenecemos al territorio bajamos al territorio bajar al territorio es como ponerse por encima yo no sé si se usa ahora en mi época en los 70 se usaba pero no tan fuerte me parece que era más interesante la expresión pero me parece que sí que en los 80 no me acuerdo mucho ahora se usa pero recuerdo esa expresión bajar al territorio me incomoda me molesta yo pertenezco al territorio vos también todos los que estamos acá y el territorio ¿qué es el territorio? es una memoria de tensiones históricas de los pueblos eso es lo que es bueno a propósito de ese encuentro de ese momento mágico que viví yo viéndolos a ustedes tocar con María con Silvia después terminamos conectando y conversamos por Instagram con Liliana que así como la ven usa Instagram sí es como así como la ven sí la preferirían usarlo me imagino pero a mí me contó Pedro sí porque Pedro es el que te vio yo no te había visto con Pedro cruzamos miradas yo me volví loco cuando te vi me volví loco ya el concierto estaba espectacular estar tocando en Río era increíble y cuando te vi en el público te señalé me dije ¿qué sos vos? qué grande te escucho te sigo sí te quería decir todo eso pero tampoco daba en medio de un tema y después él me contó a mí ¿en serio? claro estaba a ver le digo me estás jodiendo me dice sí yo lo saludé él me saludó y me escribió no sé sí yo no podía creer maestro dije yo cómo no te vi claro hermoso Lili bueno después me dijo ¿sabes qué? voy a tu programa pero voy a hablar de arte y de política y le dije claro obvio a eso quiero a eso quiero que vengas le digo ¿y vas a cantar? me dijo sí, sí claro voy con Pedro así que arrancó cantar y pensar en un territorio ¿sabes? eso Liliana ahí me interesa saber cuál es el encuentro el punto de encuentro entre esos territorios de los que vos hablabas recién pensando en este canto conjunto con otras dos cantautoras como vos bueno es reflexionar sobre las 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 formas que tienen los pueblos en forma diferente y en lugares diferentes para dar la batalla que hay que dar eso me parece un territorio por ejemplo María es Gadú es una gran militante de la causa del Amazonas y de los pueblos este de las etnias digamos de esos territorios que están siendo arrasadas son políticas de aniquilamiento no pienso que Lula tomará alguna medida respecto a eso pero cuando estaba Bolsonaro era un era terror y y esto como esta son políticas de aniquilamiento porque estoy un poquito cansada de la idea de palabras de odio ¿viste? ¿qué? ¿cómo odio? odio no estamos hablando de de política de destrucción de aniquilamiento entonces bueno volviendo a tu pregunta el corazón de cada territorio son memorias de combates y memorias de celebración y en ese caso estábamos cada una aportando eso porque la voz cuando canta piensa 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 una patria qué bárbaro qué bárbaro lo que está diciendo yo acá palabra que dice flasheo pero además lo que lo que significa en este momento que alguien diga que en la voz que canta resuena la patria resuena la lucha resuena el territorio es tan a contrapelo tan contrahegemónico de lo que está pasando que me pregunto si tiene lugar en esta época el pensamiento si si lo que vimos que pasó esta semana simplemente fíjate el triunfo de un Donald Trump que dice que puede ejercer violencia machista que puede pasar por arriba a los inmigrantes que puede ir por encima de todo y que es validado por una mayoría inapelable en Estados Unidos yo no lo comprendo bien no comprendo bien lo que está pasando pero ese aniquilamiento está como plebiscitado eso está plebiscitado háblame más fuerte o póngame más fuerte ahí te pones más fuerte en los audífonos que está siendo que el aniquilamiento ese está siendo plebiscitado que de algún modo ah sí está apoyado por una parte importante sí sí estamos estamos al corazón de un proceso de transformación del mundo complejísimo complejísimo entre la entre los poderes entre la tecnología bueno vos fuiste a China estuviste mostrando esa China yo no la conocía fue en el año 95 así que imaginaste que era otra cosa recién empezaba recién había como algunas carteles de Schwarzenegger otra de Coca-Cola y punto eso es lo que había mirá cuando vos me mostraste en esa foto que yo las miraba con mucha pasión esa China yo no la conocí al contrario me vine con el sonido de millones de chinos andando con el ruido de la bicicleta y hasta pensé un tema que podíamos hacerle copiar ese ruido de la percusión en un tema ¿no? el andar de millones de trabajadores que eso bueno me fui del tema no sé sino del lugar pues entonces sería facilísimo ¿qué hago? me acomodo a lo que llaman la word music me quedo piola música del mundo ¿cómo música del mundo? claro que hay música del mundo hay música de países hay música de países y dentro de los países hay música de regiones o sea ojo con eso porque si no sería la disolución absoluta de las historias de los pueblos de los países de los territorios sería la disolución no recordaríamos nada va a llegar un momento en que mi nieta que tiene 16 años ya cuando sea grande no recordaría nada ni dónde vive este es el camino esto es probable que sea el camino pero yo creo que entonces hay que insistir en lo que uno en lo que uno piensa yo en eso soy una combatiente ¿viste? no te cansás pero porque yo necesito hacer eso porque si no me entristezco mucho no puedo cantar no puedo pensar bueno esto es lo que los he metido a estos gurises como Pedro y otros compañeros que son me están bancando estos pensamientos y ya no me los están bancando ellos también los piensan claro te salen entre rianas o sea ya no me no es que me están bancando la gurise pobre pero tiene 40 años tiene 40 años yo tengo 76 ¿por qué no? ¿por qué no ese diálogo no por supuesto generacional por supuesto por supuesto pero bueno yo pienso que hubiera tenido 80 cuando se vaya este tipo en mi ley y la verdad que sí me atemorizo me asusto pero bueno eso me asusto yo me asusto pero pero no me retiro claro porque si me retiro hay mucha gente que piensa como yo no es una cosa de una música loca ya vieja que se enteró y se pelea por algo que que defiende la música es maravillosa pero la música sin territorio no es nada Lili te invito a hacer la primera de las canciones que nos van a regalar hoy con territorio con sentimiento con la solidaridad que tuviste cuando ayer te dije tenemos que cambiar de fecha porque hoy hay paro recién no no yo no iba a venir yo prefería que claro sí con el compañero con el que hablaba que era un amoroso Cacu es un amoroso bueno no yo estaba deseando que me dijera que no venga porque no ¿cómo era venir si ustedes estaban en conflicto? bueno por suerte teníamos el lugar hoy ustedes también lo tenían así que arranquen por donde quieran ¿qué te voy a decir a vos Lili? ¿cómo querido? yo te puedo pedir una canción ¿sí cuál? bueno la quería para el cierre no sé capaz quieren arrancar con otra cosa yo quiero oración del remanso bueno ¿cuándo querés que lo cantemos ahora? cuando vos quieras Lili dale sí, sí, sí Liliana Herrero nos va a regalar oración del remanso yo quisiera un poquito más fuerte los audífonos a ver ahí ah, está acá ¿ahí? gracias ahí está esa pero que la hace de memoria ya me olvido la letra también ¿viste? ¿cuántas pantallas me distrae? soy de la orilla brava del agua turbia a la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad soy un paisano serio soy gente del remanso valerio en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón pero a veces oscura va turbulenta en la ciudad dura y se hace brillo en este cuchillo de pescador canta conmigo pero Cristo de los redes no no sabadores y en los espineles déjanos tus dores no pienses que nos perdiste que la pobreza nos pone triste la sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agos del río viejo llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir llévate pronto llévate pronto llévate pronto Llevo mi sombra alerta Sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vestiginoso del espiné Sueño que alzo la proa Y subo a la luna en la canoa Y así descanso, echo remaso a mi propia piel Calma de mis dolores Ay, Cristo de los pecadores Dile a mi amada que está penada Esperándome Y ando pensando en ella Mientras voy badeando las estrellas Que el río está bravo Y estoy cansado para volver Y bueno, este es el estribillo Y ojándelo Y todo el rey No nos abandone Y en los espinéles Déjanos tu zona No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa más que en morir Aguas del río viejo Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando Y vamos pescando para vivir Aguas del río viejo Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando Y vamos pescando para vivir Terminamos con un chamamé ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias Ese es un gran tema de Jorge Van der Molle ¿Sabés? Es preciosa Se llama Oración del Remanso Porque el Remanso Valerio Es una población Creo que fundamentalmente Que quedó abajo De los pilares Del puente Me emocioné Mirá Sí, la hiciste llorar a Gaby también Yo lloro siempre Que escucho esta canción Y todo el día Que quedaron abajo De los pilotes Del brazo largo Del zarate brazo largo No, no El puente Rosario Victoria Ah, el Rosario Victoria El que inauguraron Claro, Jorge vive por ahí Él vivía antes En la ciudad de Rosario Y después se fue a vivir Cerca de Se fue para el norte Digamos Como yendo para Santa Fe Claro ¿Viste? Vos fuiste a Rosario A estudiar, ¿no? De Entre Ríos Yo estudié Yo estuve años en Rosario Muchos años ¿Y qué significa para vos, Rosario? Esa escena Esos artistas Ese compromiso también Primero significa la política, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, sí Vos militaste ahí Sí, cuando llegué a Rosario Pero te quería terminar de contar Sí, sí, claro Claro Quiero decir Ahí está una población Que se llama Remanso Valerio Y han hecho un gran Cristo Al que le piden Que los proteja Para salir a pescar Y se tiene que salir a pescar Para vivir Sí, sí Bueno, y hay una anécdota Muy graciosa Que siempre la cuento Para quedar bien Con Jorge Van der Moelle Porque quedé muy mal ¿Por qué? Porque él Yo escuché la canción Y dice No pienses que nos perdiste Es que la pobreza Nos pone tristes Sí Dice Van der Le dice eso a Cristo Es el original Claro Es que la pobreza Nos pone tristes Y yo el es No lo escuché Ah Entonces yo digo No pienses que nos perdiste No pienses Sería omitido Que la pobreza Nos pone tristes Y yo le dije Horacio En ese momento Vivió Horacio Me equivoqué Lo grabé mal Le falta el es Ah Entonces me dice Es más digno Me dijo González Y yo antes de González Dije bueno Listo Entonces se lo tuve que explicar A Fander Porque si no Claro Bueno Me quedé Vos me preguntás Yo me fui a Rosario Yo me fui a Rosario Terminé secundario En Villaguay En mi pueblo Donde nací En Entre Ríos Y después me fui a Rosario Cuando tenía Dieciocho años Diecisiete Dieciocho años Y ahí Ahí descubrí muchas cosas La música No es que la descubrí Ahí descubrí Me encontré Con muchos músicos Que cantábamos En el estilo De los sesenta Y de los setenta Digamos ¿Entendés? Canciones Como sería De protesta Era una palabra Que le molestaba Mucho a Mercedes Mercedes No somos chicos Para protestar Son canciones Testimoniales Decía Mercedes Es buena La inversión Esa Me gusta Sí Y Testimoniales O no sé De qué decía Pero no importa Bueno Y cantábamos Eso Y entonces Eso iba unido A la política No No había No había forma De Y bueno Yo En mi casa El mundo De mi madre Y mi padre Eran Bueno Profesionales Bioquímicos Científicos Digamos Pero mi padre Un gran melómano Amante de la música Extraordinario Y un desarrollista Ah mira Sí Un amigo de Frondis Y Duranga De ese mundo El desarrollismo Esa ruptura Del radicalismo Sí, sí Claro Y bueno Y después nosotros Todos nos inclinamos Por las causas Nacionales Y populares Todos mis hermanos Y yo Quiero decir Sí, sí Y con tu viejo Frondisista Y eran Unas discusiones Terribles Como siempre Y entonces Nosotros le poníamos Nosotros le hablábamos De Marx Lenin Que yo Y yo Sobre todo Porque mis otros hermanos Eran más nacionales Y populares Que yo Ah, mirá Vos más zurda ¿Eh? Vos más zurda Como se dice ahora De vuelta Sí, porque en ese momento También leíamos Una literatura Seria Leíamos a Fanon Pero Los condenados de la tierra Pero leíamos a Marx Leíamos a Lenin Leíamos a Mao Ah, mirá Ese era el mundo En el que yo me crié Digamos Y más el desarrollismo No sé si Si hemos zafado El desarrollismo Sinceramente Digo Las propuestas O oposición ¿No? No, claro En buena medida Fue neodesarrollismo Lo que Más o menos Sí Por eso También mostró Sus límites Tan pronto ¿No? El periodismo Entonces discutíamos Con mi padre Que decía Que sin desarrollo No es posible Nada De lo que vos Me estás planteando Y bueno Yo a veces Lo escucho en la televisión Ese discurso Así que no Ya ves Persiste Liliana ¿Y cómo ves El debate político Ahora Teniendo en cuenta Que parece Que con la llegada De mi ley Aparece una especie De nueva era De la discusión Política Y dicen No, lo que Cómo se discutía Antes No se discute más Ya está El modo de militar Ya no es el mismo Con espanto A mí me espanta eso Me leía Nosotros tenemos Que saber Qué hizo la derecha Con nosotros En este país En la historia ¿No? Pero también Tenemos que preguntarnos Qué hicimos nosotros Para permitir La presencia De personajes Aniquiladores Como estos Eso me parece Que es algo Para pensar Que la política Y la oposición Debe pensar A mí me espanta Porque hay un descredimiento Profundo de la política Bien, yo te voy a poner Un ejemplo ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, Lili Tenemos 20 minutos Pedro, ¿sigo hablando? Claro, no Me encanta Sí Estamos bien No estoy metiendo La pata No ¿Qué vas a meter La pata acá, Lili? No pasa nada Bueno Los otros días Pongamos un ejemplo De gente Que no Que A ver ¿Cómo me piso? Llego a mi casa Después de un ensayo De lo de Pedro Tengo un mensaje De mi hija Delfina Vive Rosario Mi familia Vive Rosario Mis nietos Mis yernos Mi hija Y entonces Me dice Fue la policía De la provincia Y la policía De la ciudad De Rosario A pedirle documento A los gurises Cuando salían De la escuela Entre 13 y 16 años Bueno, yo escribí un texto Inmediatamente Estaba Enojadísima Porque uno No puede Recuperar Este El cuerpo total De lo que fue Hacia atrás En la historia Pero hay Sí Legados Que uno recuerda Y hay hechos Concretos Que te llevan Inmediatamente Al pasado Yo no pude Dejar de recordar La noche De los lápices Entonces Escribiendo esto Bueno, después Se leyó La legislatura Están todos Pujar O no sé Lo que habrá dicho Ahora lo hizo De nuevo Con unos pibes De Hip hop O de No sé De qué De qué género Musical Bueno, les pidieron Documentos A los chicos Les revisaron Las mochilas Les dijeron A los que no tenían Documentos Los amenazaban Con que los iban A llevar Detenidos Este Les preguntaban Si pertenecían Al centro estudiante Bueno Bueno Hay que Hacer algo Con eso No se puede Uno quedar en su casa Mirando Netflix La verdad que no La verdad que no Entonces Al otro día Nosotros fuimos Con Pedro Porque teníamos Que cantar En Rosario En Rosario En el parque El centro cultural El parque España Y se hizo un acto En la escuela En la calle Con los padres Los alumnos Y todo eso Todos repudiando el hecho Yo entregué Mi escrito El que se había leído En la legislatura Y eso Y este Y Y los chicos Solos Discutieron Mucho tiempo Si ¿Qué hacían Con la gente Que iba De la política Si los recibían O no Si La discusión Fue Mi neta Sostenía Que había que Recibirlo Había que Dejar Estar Había que Dejar Que esté El que quiera Pero la discusión Fue Que no querían Que hablar Bueno Mirá Esa es una situación Que Más que Una Una reflexión Sobre lo que hace Mi ley Con nosotros Es una reflexión De nosotros Lo que hacemos Nosotros Cómo interviene La política En los conflictos Que ocurren A diario En el conflicto Que tienen ustedes En el conflicto Que tienen estos chicos De Púberes Púberes Bueno Eso me parece a mí Entonces Me parece que Tenemos que pensar Más en nosotros Porque voy a insistir Mucho En lo que Hemos sido Ya sabemos Lo que hizo La derecha Con nosotros Pero nosotros Debemos reflexionar Mucho Sobre lo que Nosotros hemos hecho Para que ellos Estén ¿Y cuánto ayuda El arte A esa reflexión Lili? Porque uno ve Por ejemplo A un montón De gente resignada O temerosa Y la ve A Lali A Lali Espósito Que saca una canción Y hay una manifestación De repente De 500 mil personas Cantando su canción El otro día O un millón No sé cuántos hubo En el día del orgullo El sábado Cuando yo lo vi Pensé en vos En el diálogo Que habíamos tenido Sobre el arte Y la política En serio Y ahí no sé Qué decirte Pues a mí A mí me parece Que de algún modo El artista Tiene como otra herramienta Otra arma Algo que puede hacerse Masivo De la noche a la mañana Que no tenemos Los periodistas Que no tienen Los políticos Algo Del arte En acción Tiene No sé Otra potencia Es una acción Es una acción Y es una acción Política Aunque no No lo querramos Ver así O el que lo haga No quiera verlo así Pero en este caso Esta chica Lo hizo en función De En un acto ¿No? En un acontecimiento Sí, sí Ella sacó su canción Que ironiza Sobre mi ley ¿Viste? Habla de Sí, sí Yo no la escuché El fanático No la escuché bien Pero bueno A mí Me parece que sí Cada uno debe encontrar El camino Para hacer del arte No hacerlo cumplir Una función No hacerlo cumplir Una función Claro Para no instrumentalizar No instrumentalizarlo El arte siempre Siempre está No cumpliendo una función Sino El arte para mí Siempre Debe intentar parar la maquinaria Eso es lo que yo creo Mira Eso Trabar la maquinaria Ah, qué lindo ¿De qué? De la globalización ¿De qué? Del mercado ¿De qué? De los cánones De lo obligado De lo fijo De lo inamovible Eso El arte está No cumple una función Está en el abismo Siempre Eso creo yo Si no Si no No me subo un escenario La verdad Guau Guau Bueno Quizás sea momento De parar la maquinaria ¿No? Con lo que sea Eh Ay Estoy muerta de frío Ahora le te bajo el aire ¿Y nos regalás otra canción Antes de irte? ¿Qué quieren cantar ustedes? Ni un mate No es cierto No le dimos mate No le dimos mate A los géneros Te estamos jodiendo Qué vergüenza ¿Cómo es tu nombre Berkovich? Alejandro Alejandro Berkovich A mí me gusta mucho Tu apellido Te voy a preguntar ¿Es ucraniano? No, no Es ruso De algún lugar De allá Viste Eran todos países distintos Cuando vinieron mis antepasados ¿No te parece fascinante? Sí, sí A mí me encanta Tu apellido Me parece musical Sí Gracias Era poco Me lo puso El gato silvestre Me puso Berko A mí en la secundaria Algunos me decían Berko Pero a mí no me gusta Porque lo hacen Los que ocultan Su judaísmo ¿Viste? En eso de acortarse El bitch Pero también Es gracioso Es cariñoso Es cariñoso Es gracioso Por eso lo adopté Por eso lo adopté Sí ¿Qué pensará Este El gato Que le dicen gato No sé Dale Le re divierte Le divierte Sí, claro Y bueno Bueno Te bajo el aire Ya estás Ya lo pagué Ya lo pagué Sí Y canten lo que quieran Que me da calor Pedirte otra canción Ya tengo otra en mente Bueno Bueno, la verdad No te he dejado hablar Pedro Pero mirá Todo lo que dijiste Lillana Sí La gente puede decir ¿Cuántos bolazos Que dicen? Porque Berkovic Está difícil Está difícil Son momentos de peligro Es mucho peligro Hay que protegerse Hay que construir redes Solidarias Hay que pensar En nuestras vidas En nuestras familias En nuestros amigos En nuestra patria Hay que pensar Que estas son políticas Saber que son políticas De aniquilamiento Y de achicamiento Absoluto Del Estado Y de retiro Absoluto De los derechos Esto es lo que yo pienso Y por eso canto Eso es así Te cantamos Si querés El tiempo Hasta después De Fernando Cabrera Sí, claro No, no Porque son las letras Que me acuerdo De memoria Me olvido O querés Que cantemos Otra cosa Pero Charraco No sé qué Agarré letras Así Hago un pedacito De giros ¿Qué querés? No, esto de Cabrera Es hermoso Dale Después giros Ay, pero si me dijiste Que ya no teníamos que Que Me dijo que ya no teníamos Pedro, vos escuchaste bien ¿Me quieres? ¿Me intentes Cómo Quieres hacer causa Al toque? Ay, si no Nos divertimos un poco ¿Qué vamos a hacer? Vamos Hermosa Te quiero Compañero Yo también Te quiero Hermosa Yo también Hermosa Y gracias por todo La verdad Son divinos No sé si algo bien Así que Empezalo Vamos juntos La calle La soledad La soledad La soledad Es aquellas filas infinitas En otro carnaval Tendremos suerte ¿Qué vamos a hacer? argentina, Liliana, por culpa de ustedes. Pero yo lo que le digo a la gente después de los conciertos, que he llorado mucho, me dicen. Y yo digo, yo hago conciertos para hacer llorar a la gente. Porque no puede ser, es terrible. Bueno, tengo un montón de llantos por todas partes. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. No quiero dejar de decirles que el sábado que viene, ¿no? Mañana el que viene, el 16, está Liliana en Abra Cultural en Hipólito y Goyen 8.40. Van a ser un show con Pedro también. Y Ariel. Y Ariel Nahón. Ariel Nahón en chelo. Bueno, nada, no sé qué harán, pero es un lugar precioso y es un nuevo lugar para los músicos. Así que estamos todos festejando, la verdad. Es la primera vez que vamos ahí. Hermoso, hermoso. Se llama Abra Cultural y ahí van a estar. Me tengo que ir porque debo una tanda, pero me intrigó algo que me dijiste en la pausa. Que Horacio estaría escribiendo como loco en este contexto. Horacio González estaría produciendo. Escribiendo a cuatro manos. Estaría desvelado escribiendo y yendo a todas las marchas que había que ir. ¿Qué momento para tenerte, Lili? Gracias por venir de corazón. Vamos, yo estoy recontenta. Saludos a todos, los quiero y bueno. Tendremos suerte si aprendemos que no hay nada que pueda disolver lo que fuimos. Pero dice primero tendremos suerte. O sea, intentémoslo. Intentémoslo. El tiempo, el pasado no está atrás. Está en el futuro esperándonos. Es esto, ¿eh? Es Liliana Herrero. Es todo futuro lo que hablo hoy. Gracias, gracias, Lili de corazón. Estoy emocionadísima. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro, por venir. Con este aplauso nos despedimos. Buen fin de semana y pasaron cosas ya el lunes, ¿no?